Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a este ciclo de webinars enfocado en imágenes mamarias. Mi nombre es Federico Telmo, soy el gerente comercial de Access Medical Systems, representante exclusivo de Geologic en Argentina. Antes que nada, quiero agradecerles a todos por su participación y especialmente a los profesores que nos acompañan cada semana y hacen posible este espacio que en base al feedback recibido de los participantes hemos notado que es sumamente valioso. Habiendo dicho eso, quiero pasar a agradecer y presentar al doctor Javier Rodríguez Lucero, presidente de CIVIM y director académico de ELAS de Rosario, que estará presentando el día de hoy su charla titulada Resonancia Mamaria Prequirúrgica, Indicación Polémica o Resistida. Como todas las semanas, la charla durará unos 40 a 45 minutos y luego nos tomaremos 15 o 20 minutos de preguntas que yo iré relevando por medio del chat y transmitiendo al doctor debidamente. De esta forma, doctor, cuando quiera, puede comenzar. ¿Y vos me escuchás bien, Federico, ahora? Te escucho perfecto. Bueno, empezamos entonces. Agradezco primero a AXS, Federico, a vos en persona, a todos los asistentes a esta presentación, a los compañeros de curso, a Flavia, a Daniel, a Lucrecia y a Mariano. Un gusto estar en contacto, aunque sea virtualmente, con ustedes. El tema que vamos a tratar es la Resonancia Magnética Prequirúrgica, es una indicación polémica o resistida, vamos a tratar de avanzar sobre este tópico. Siempre que hablo de Resonancia, me encanta usar este trabajo, es un trabajo viejo, pero que a mí por lo menos me hizo mucho ruido en su momento acerca del impacto y del crecimiento que iba a tener la Resonancia. Cómo se iba a dejar de usar paulatinamente la mamografía e iba a crecer en forma progresiva y sostenida la Resonancia. Y realmente, hablando de muchas cosas que después se fueron cumpliendo, como por ejemplo la Resonancia abreviada, equipos dedicados, el tema de uniformización de los protocolos y de los informes, la aparición de nuevas secuencias, etc. Y un ejemplo muy provocativo que daba era la de la directa abdomen de pie. Ustedes ven una placa directa abdomen, arriba a la derecha, y el Dr. Hall decía que ningún cirujano abdominal iba a estar de acuerdo en encarar una cirujión cológica simplemente con una directa abdomen de pie. Seguramente iba a requerir una tomografía o una resonancia dependiendo del caso. Y en mama la verdad que no pasa eso. La mama se opera muchas veces con una mamografía que sería el equivalente a una directa abdomen de pie. Y no hace falta hablar de patología oncológica. Lo mismo pasa, por ejemplo, con patología osteoarticular. ¿Qué artroscopista? ¿Qué traumatólogo? A ver una rodilla sin una resonancia previa. Bueno, muchísimas veces, en la mayor parte de los casos, las pacientes van al quirófano con mamografía y icografía y no con una resonancia. Vamos a tratar de ver en estos 45 minutos qué nos aporta y qué nos puede complicar una resonancia previa. Primero debe decirse que la resonancia de mama sí o sí la debemos realizar dentro de una unidad especializada, con equipos dedicados de alto campo, equipos cerrados de alto campo. Esto parece una obviedad, pero en la ciudad de Rosario la semana pasada llegó una resonancia hecha con un resonador abierto. En Rosario debe haber más de 25 equipos en los cuales se puede hacer resonancia de mama, y se dedicaron a hacer una resonancia, entre comillas, de mama, en un resonador abierto, sin bobina, sin el teslaje correspondiente, y el título era resonancia de tórax dedicada a mama. Y eso obviamente no es una resonancia de mama. Eso es como hacer una mamografía con una placa de un espinograma. O sea, eso es diatrogénico. Si no tenemos el instrumental para hacerlo, realmente es mucho más serio, es mucho más prudente decir no sé, no puedo, no tengo con qué, que hacerlo malo. Estas unidades especializadas, además obviamente de contar con equipos de resonancia, soft, bobinas y workstation dedicadas para mama, tienen que trabajar en forma integrada con mamografía, con ecografía, tienen que estar en condiciones de hacer biopsias mamarias mediante distintas modalidades, y también en condiciones de hacer ecografía de segunda mirada o C con loco. En general se dice que estos centros deben de contar con un promedio anual por lo menos de 150 estudios para tener la experiencia necesaria, y siempre dentro de un ambiente multidisciplinario y multimodal. Multidisciplinario porque tenemos que interactuar permanentemente con los ginecólogos y con los patólogos fundamentalmente, y multimodal porque como ya dijimos, una buena resonancia requiere de la interacción y esa información con la ecografía y con la mamografía. El examen de resonancia tiene que ser realizado en forma multiparamétrica, o sea, imágenes funcionales, imágenes morfológicas, las curvas dinámicas, las curvas que hacemos en trazado cinético, y hoy por hoy algo que debe formar parte del arsenal diario son las secuencias de difusión. Y obviamente todo esto en manos de especialistas en diagnóstico por imágenes dedicados en forma específica a la imagen mamaria. ¿Cuáles son las fortalezas, los puntos a favor que tiene la resonancia prequirúrgica? Es la técnica con mayor exactitud para evaluar el real tamaño tumoral si lo comparamos con el tamaño informado por la anatomía patológica, que sería el gol estándar. Va a ser la técnica con mayor posibilidad de detectar multifocalidad y multicentricidad. Nos va a permitir descartar lesiones contralaterales, evaluar los planos profundos, como así mismo si existe o no compromiso del complejo areola-pezón. Vamos a evaluar la potencial coexistencia de un carcinoma interductal extenso y obviamente va a tener una influencia en general positiva en modificar la técnica quirúrgica. O sea, una paciente que tenía previsto realizarse X técnica quirúrgica, posresonancia magnética quizás modifique esa planificación en virtud de los hallazgos que encontremos en ese caso en particular. Todo esto lo podemos denominar con dos palabras que sería el mapeo tumoral, o sea, saber exactamente la extensión real de la lesión en cada paciente en particular. Como debilidades se menciona el costo, obviamente es una técnica más, la accesibilidad, tenemos que ser realistas y esto fundamentalmente estaba escuchando gente argentina y latinoamérica, dependiendo del centro, de la ciudad y de las condiciones socioeconómicas de la cobertura social de cada paciente. No toda paciente tiene accesibilidad directa a un estudio resonante. No existen protocolos universales, hay una falta de centralización obvia, o sea, la paciente se hace una ecografía en un centro, una mamografía en otro, la resonancia en otro, la opera otro médico, todo eso conspira en contra del rendimiento final. Muchas veces se denomina como debilidad al tiempo que puede mandar la implementación del second look, si es que es necesario, y al tiempo que puede llegar a postergar la cirugía, lo cual es muy discutible porque independientemente de la gravedad innegable de una patología orgánica en la mama, no es una urgencia ni una emergencia médica que deba resolverse en el transcurso de la semana. En general, el Eusobi pretende o pone como tope límite entre el momento de diagnóstico histológico y el momento de la cirugía que debería realizarse en un mes siguiente a la biopsia. Otro problema puede ser la aparición de lesiones MRI only, que son solamente las que debemos saber por resonancia, y en ese caso la necesidad de biopsiarlas por resonancia, lo cual sí es una deuda pendiente que tiene América Latina porque son muy pocos los centros que hoy por hoy tienen accesibilidad a biopsiar bajo resonancia. Por otro lado, algunos dicen que muchas de las lesiones residuales que quedarían o de los márgenes insatisfactorios no haría falta saberlo por resonancia, ni haría falta hacer un mapeo exacto, porque esas serían pasibles de ser tratadas por la resonancia, perdón, por la radioterapia post quirúrgica, lo cual obviamente es algo hipotético y difícil de comprobar. Surgen también los términos de sobrediagnóstico y sobretratamiento, que en realidad son términos bastante injustos que hacen referencia más que nada a variables estadísticas, productos de epidemiólogos, estamos todos medio sensibles contra los epidemiólogos en estos meses de cautiverio que estamos llevando, y la verdad que en este punto en particular me parece bastante injusto, porque hablar de sobrediagnóstico y sobretratamiento cuando se trata una lesión esticulada y se extirpa y resulta que no es un cáncer, entra en la bolsa de sobrediagnóstico y sobretratamiento. O sea, entra en la bolsa de sobrediagnóstico y sobretratamiento, cualquier tratamiento quirúrgico o diagnóstico que se haga en la mama que no resulte en un cáncer. Y es exagerado porque también debería existir, por ejemplo, la sobreconsulta. O sea, cualquier paciente que consulte por X causa y no salga con un cáncer debería ser considerada una sobreconsulta, lo cual es una exageración epidemiológica y si no deberíamos descargar de lado totalmente la medicina preventiva y esperar que todas las lesiones sean palpables y avanzadas, y obviamente todos sabemos las consecuencias pronósticas que tienen hecho. No mejora la sobrevida, ya vamos a ver qué tan real es esto. Esto no afecta la tasa de reintervenciones y otra de las menciones mencionadas en contra es que favorecería el mayor número de mastectomías. Este es un trabajo que le pedí prestado a los amigos de la clínica alemana de Santiago de Chile, lo hizo la doctora Darrás, bajo la tutoría la doctora Horvath, la doctora Marcelo Uchida y Miguel Pinochet hicieron un estudio acerca de cuáles eran las causas que ellas tenían de mastectomía dentro del centro de ellos y lo más importante, más o menos en un total de 100 pacientes, fue el deseo expreso de la paciente. O sea, la solicitud de la paciente en el 50% de los casos, o sea, en la mitad, fue la paciente la que pidió o sugirió la mastectomía como alternativa quirúrgica. Obviamente acá tiene mucho que ver el efecto Angelina Jolie que parece poco serio pero realmente ha tenido un impacto muy importante en el manejo de las pacientes y en la decisión de recurrir muchas veces en forma exagerada a una mastectomía, mientras que la resonancia fue causal de mastectomía en un 26% de los casos. O sea, será 50% por deseo del paciente, 26% por hallazgos en resonancia. Ya vamos a ver esos hallazgos en resonancia si realmente eran correctos o no eran correctos a través de otros trabajos. O sea, que es mentira que la resonancia es la principal causa de mastectomía o es responsable del aumento del número de mastectomías. Esto es algo que me pareció muy gráfico y muy esquemático, que se lo copié y se lo modifiqué al doctor Uchida, también de la clínica alemana de Chile, y es cuando se dice que la resonancia prequirúrgica no reduce la mortalidad. Vamos a llevarlo al formato SD, los chistes muy malos que son primer acto, segundo acto y cómo se llama la obra. Primer acto, segundo acto, tercer acto, cuarto acto. Cómo se llama la obra, no le pidan peras al olmo. O sea, la resonancia no puede reducir nunca la mortalidad, ¿por qué? Porque es un método diagnóstico, no es una opción terapéutica. Es como pedir que, no sé, el tamoxifeno impida la caída de pelo por la quimioterapia o como que la consulta peranestésica impida el engrosamiento endometrial por tamoxifeno. O sea, es ridículo pedirle a un método diagnóstico que reduzca la mortalidad del cáncer de mama. Y se comete el error muchas veces de decir, no, pero si la mamografía la reduce, qué sé yo, bueno. Hay que tener en cuenta que la mamografía, considerada como método de screening, impactada en una población sana, sí lo puede hacer, pero no un método diagnóstico puntual en una condición clínica particular como es el pretratamiento de un carcinoma de mama. Este es un trabajo viejo, pero quizás uno de los de mejor diseño de Husami acerca de la incidencia y la afectación que tenía la resonancia prequirúrgica, un metaanálisis sobre 19 trabajos, más de 2.600 mujeres, y arrojó una detección adicional de cáncer de mama de un 16%, para nada despreciable. Provocando un cambio correcto en el enfoque quirúrgico de un 20% y un cambio incorrecto en el enfoque quirúrgico de tan solo un 6%. O sea que las posibilidades de que la planificación quirúrgica sea mejor triplican en porcentaje a la que sea peor. O sea, yo me pongo en papel de paciente. Si tengo que ser sometido a una cirugía oncológica y hay un método diagnóstico que me puede dar cierta información, que es mucho más probable que sea beneficiosa y en una forma mucho menos factible que sea contraproducente, no voy a dudar que quiero ser sometido a ese examen. Sobre todo si estamos hablando de cirugía oncológica. No siempre recuerdo, anatomía, primer año, el doctor Támaro, en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, un cirujano excelente, y hablaba de la cirugía oncológica y hablaba de la única bala. En cirugía oncológica la única bala era la primera y sería el equivalente a la primera cirugía. O sea, no desperdiciar la primera cirugía y la importancia de la primera cirugía. Entrar a la primera cirugía sabiendo contra qué estamos peleando no es un dato menor. Algunos ejemplos para no hacerla tan aburrido y hacerla un poco más imaginológica. Una mama de muy alta densidad, aunque no lo crean, había unas calcificaciones ahí que me pidieron biopsiar y yo dije que he exagerado para que me piden biopsiar esto. Ahí quedó el clip posbiopsia, alojado en un pequeño hematoma. El control de los especímenes, había más calcificaciones, yo creo, en el control de los especímenes, que en la mama. Y la verdad que me cerraron la boca porque resultó ser un carcinoma in situ. Es un caso relativamente viejo. Se pidió una resonancia, lo cual yo en su momento dije, la verdad que para esa lesión in situ, bueno, vamos a ver si viene con algo asociado. Esa era la resonancia. Fíjense el nódulo que tiene, una tremenda imagen de arrearse noular que había pasado totalmente desapercibido en la mamografía y en una ecografía. Obviamente, esto no debería pasar desapercibido en una ecografía, pero siempre que hacemos resonancia, descubrimos o redescubrimos que la ecografía de screening tiene falencias, y esto no es crítica al método, es crítica a cada uno de nosotros. Yo hago ecografía, no estoy criticando a terceros, sino que estoy autocriticando al método hecho como screening. O sea, realmente pueden pasar lesiones muy groseras como esta. Y fíjense acá la relación que había ecográfica en el second look con esta imagen noular y la proximidad que tenía con el clip postbiopsia que habíamos dejado después de biopsiar esas clasificaciones. O sea, probablemente, si esta paciente no hubiese sido sometido a una resonancia, con suerte hubiese habido límites insatisfactorios porque hubiesen pasado por la lesión, o con suerte hubiesen hecho un cuadrante con radioterapia, que me niego a ver que hubiese respondido un nódulo de este tipo a radioterapia, y la paciente hubiese tenido, entre comillas, una residiva que en realidad hubiese sido patología preexistente que no hubiera sido en forma oportuna diagnosticada. Otro ejemplo, una mama heterogéneamente densa con un área noular no confluyente en el cuadrante superexterno derecho coincidiendo con esa asimetría. Examen amplio y focalizado, parecía atenuarse, parecía dispersarse, se decidió hacer una resonancia para ver si en ese sector palpable había algún hallazgo patológico, y sí se confirmaba la presencia de esa imagen de radioterapia noular irregular, con un foco en situación anterior e inferior, un foco satélite, recuerden que siempre los focos son de muy alta sospecha, cuanto más cercanos son a la lesión dominante, pero lo importante fue mama contralateral, una extensa lesión de realce no noular, altamente sospechosa de corresponder a una patología intra-lutal extensa de alto grado, que no había sido reconocida en mamografía original, y que no era reconocida por ultrasonida. Volvemos a la mamografía, ahora, fíjense, era todo este sector, ahora en forma retrospectiva podemos decir sí, pero ¿cuántas veces tenemos mayor densidad en los cobrantes de superiores externos? Quién se debería decir que esto es lesión en ausencia de palpación, en ausencia de ecografía, y en ausencia de telorraja, como a veces suelen presentarse este tipo de lesiones. Ese es el comparativo, arriba mama derecha, abajo mama izquierda. Otro artículo interesante, un estudio prospectivo multicéntrico, 440 pacientes con un diagnóstico inicial por debajo de los 56 años, en un 15% requirió una transformación a mastectomía desde una cirugía conservadora, en un 38% la resonancia aportó información adicional, alterando el tratamiento original en un 18%, y la tasa de recirugía obviamente fue mucho menor con resonancia, tan solo 5%, contra un 33% en el grupo sin resonancia prequirúrgica. Otro hecho, la posibilidad de detectar lesiones contralaterales a la imagen originalmente descripta, que muchas veces pasan desapercibido en estudios convencionales. Otro caso, una mamografía con un nódulo irregular en el plano posterior superior de la incidencia de melo de mama izquierda, tenía patología quística, que eran todos estos elementos nobulares, pero además de la imagen nobular señalada con flecha roja, dentro del círculo amarillo se ven sectores de realce no nobular altamente compatibles con un componente intraductal extenso asociado. Ya vamos a ver las características que tienen. Repasamos entonces un poco los objetivos de la resonancia prequirúrgica. Mapeo tumoral, evaluar las dimensiones, evaluar los planos comprometidos por la lesión, descartar o ver la extensión potencial de la coexistencia con un componente intraductal extenso, evaluar multifocalidad, multicentricidad, evaluar la mama contralateral, descartar si hay compromiso de la pared o del complejo areola pezón, hacer una estadificación loco-regional y en el caso que sea necesario contraindicar el tratamiento conservador. Con respecto a la valoración ganglionar, un pequeño paréntesis, recordar que la ecografía para caracterizar imágenes nobulares es superior a la resonancia. Muchas veces está la fantasía de que la resonancia por ser un método más complejo, más caro, más sofisticado, eso no es así, para caracterizar imagen ecográfica es mucho más útil la caracterización morfológica, la corteza, la relación córtico-iliar, las características morfológicas, el espesor cortical, siguiendo a Bedi y demás, la ecografía supera a la resonancia. Sí, la resonancia puede aportar mucha mayor utilidad en localizaciones extraaxilares, como pueden ser planos profundos, cadena mamaria interna o inflacraplicular, donde la ecografía puede tener algunas limitaciones técnicas. Vemos algunos ejemplos de distintos niveles y lo mismo que acabo de decir antes, o sea, nivel cadena mamaria interna, superinflacraplicular, por ahí la resonancia puede superar a la ecografía, pero en axila sigue siendo la dueña del lugar, el ultrasonido. ¿Qué pasa con el tamaño tumoral y la correlación histológica? Ya lo dijimos, el método que más se correlaciona con la anatomía patológica en cuanto al tamaño real tumoral es la resonancia. Y fíjense los valores, mamografía, ultrasonido, resonancia. Vamos a los valores más altos, ya que oscilan en un rango amplio de la mamografía y la ecografía. Mamografía 37% de correlación, ecografía 40%, resonancia 96%. Más del doble, o sea, no es lo mismo saber cuándo mide una lesión que vamos a encarar quirúrgicamente. Es más, sobre todo, si tenemos en mente o podemos llegar a considerar la posibilidad de hacerle una neoadjuvancia a una paciente. O sea, es lo mismo saber que la paciente tiene una lesión de 15 milímetros o de 30 milímetros. No tiene absolutamente nada que ver. Y el método que mejor nos va a informar del tamaño tumoral en forma prequirúrgica, es la resonancia y es un dato para nada menor. ¿Qué tipo de hallazgo tenemos y qué tipo de conducta nos va a modificar? El volumen o el tamaño tumoral nos puede condicionar si podamos hacer una cirugía conservadora, si vamos a hacer tratamiento de quimioterapia neoadjuvante o si vamos a planificar una mastectomía. Si hay multifocalidad, podemos reconocer un tratamiento conservador. Una multicentricidad nos estaría condicionando una mastectomía. O al revés, hay experiencias en mamas de volumen importante con lesiones multicéntricas pequeñas que se planifican y se pueden hacer cuadrantes preservando la totalidad o parte de la mama no requiriendo una mastectomía. Si hay un carcinoma ductal in situ extenso, un mapeo, nos evita reintervenciones y tasas de resirugía. Si está afectado el complejo agregado a la pesor, obviamente vamos a tener que planificar una mastectomía subcutánea sin preservación de areola y pezón. Si existen lesiones contralaterales, obviamente vamos a tener que planificar una cirugía bilateral. ¿Qué pasa con el componente interruptal extenso? Va a afectar claramente la extensión y la planificación quirúrgica. Puede modificar una cirugía en un tratamiento conservador a una cirugía más amplia o incluso una mastectomía. El componente interruptal extenso normalmente es subestimado por la mamografía y es completamente ignorado por la ecografía, o sea, normalmente no tiene repercusión ecográfica, es muy raro que lo tenga. Implica, por definición, un compromiso tumoral in situ superior al 25% del total de la lesión y requiere un componente in situ por fuera de la lesión infiltrante propiamente dicha. Va a afectar la tasa de reintervención y puede condicionar residivas. Las residivas las puse entre comillas porque obviamente no serían residivas sino que serían persistencia de lesiones previamente no resecadas. Recordar que el carcinoma in situ de alto grado es clínicamente más relevante, más significativo que el de bajo grado y recordar que la resonancia detecta el carcinoma in situ de alto grado y grado intermedio en forma mucho más eficaz que la mamografía. Siendo por eso que la resonancia va a reconocer lesiones relevantes de lesiones in situ. Este es el trabajo histórico del 2007 del Lancet de Kuhn lo demuestra claramente que la mamografía es superior para lesiones in situ de bajo grado 83 contra 17% mientras que la resonancia es superior para lesiones de alto grado 70 contra 30% y que la sensibilidad obviamente también va a ser superior a favor de la resonancia 92 contra 56%. Este es un metaanálisis que evalúa la sensibilidad de la resonancia para lesiones in situ sobre 30 estudios un promedio de sensibilidad que ronda el 85%. ¿Qué aportes va a tener la resonancia para lesiones in situ? Fundamentalmente evaluar la extensión y no tanto la caracterización. O sea, no le vamos a pedir que sí o sí nos diga que es un componente in situ, sí, obviamente lo vamos a sospechar por el patrón de distribución, por el área afectada y por el patrón de riesgo interno, pero va a ser más importante para evaluar la extensión que para caracterizarlo en sí. La forma de presentación la más común es el realce tipo no nodular, casi 60%, el tipo realce masa en un 14% y como foco la forma menos frecuente tan solo un 12%. Este es un artículo no es nuevo, es del 2013, pero realmente es una revisión muy interesante de las formas de presentación de los carcinomas in situ mediante resonancia, dependiendo del grado nuclear, siempre va a ser como área de realce no nodular, la forma de distribución, la más común es la segmentaria como una forma triangular, una base hacia el plano profundo y un vértice orientado hacia el complejo pesonareola y los patrones de realce interno siendo lo más frecuente la forma parcheada o la forma heterogénea, en el último virrat después se incorporó la forma de realce agrupado confluyente. Vamos a otro ejemplo, 55 años, una mama de muy alta densidad, compleja con una palpación positiva sobre el cuadrante superexterno izquierdo y una ecografía completamente negativa. Podríamos decir a esta paciente desde el punto de vista mamográfico la categoría virrat sería un 2, es un examen negativo, no vemos nada puntual, si se quiere pese a que se refiere a algo palpable izquierda tiene más densidad y más volumen del lado derecho. Vean la resonancia, mama izquierda, un extensísimo plano de realce no nobular que representaba una lesión in situ comprometida tanto el plano posterior, medio como anterior en íntimo contacto con el complejo pezón areola con un aumento de toda la vascularización en forma reaccional de la mama izquierda, volvemos en forma retrospectiva muestra dónde está eso mamográficamente. Es notable el aporte en estos casos de la resonancia para descartar lesiones in situ. Y estos casos realmente pueden parecer raros y demás en un centro que hace mucho volumen 5 o 6 por año se ven por lo menos. ¿Cómo vas a ver el carcinoma de un tar in situ extenso asociado a lesiones nobulares? En rojo vemos la lesión nobular dominante diagnosticada fácilmente por métodos convencionales como mamografía y ecografía en la mayoría de los casos y en amarillo vemos el carcinoma de un tar in situ extenso. Se presenta como áreas de realce no nobular con distribución lineal con múltiples lesiones atélices focares o lineales con formación de puentes entre los distintos planos de la lesión a veces como anillos agrupados y fundamentalmente va a remarcar lesiones de alto grado como ya dijimos. Vemos en rojo las lesiones infiltrantes áreas de realce nobular irregular con márgenes parcialmente piculados patrón de realce interno no homogéneo y asociado dentro de los óvalos amarillos a estas lesiones de realce no nobular con disposición lineal arboliforme estas imágenes lineales que si se quiere recuerdan un poco a esa distribución en reguero que tienen las calcificaciones lineales fragmentadas bueno es la el uso que tiene en este dialecto de resonancia el componente in situ en contrapartida a lo que vemos históricamente por mamografía otro ejemplo dos lesiones infiltrativas una superior otra inferior pero todas englobadas por un área muchísimo más extensa de componente interductal extenso esto no se ve en mamografía salvo que tengan calcificaciones pero que normalmente van a estar subestimadas y ecográficamente son totalmente mudas tengan en cuenta además que nosotros estamos históricamente entrenados a buscar calcificaciones y en realidad las calcificaciones no dejan de ser un metabolito inerte es un producto de desecho de la célula hipermetabólica y no algo agresivo como si es el área de refuerzo patológico que tiene el componente interductal extenso en resonancia otro capítulo el compromiso del complejo pezón areola en lo cual obviamente va a determinar claramente el manejo terapéutico distinto este es un artículo del año pasado que revisa en forma muy profunda muy gráfica y muy esquemática toda la patología del complejo pezón areola ya sea la patología benigna maligna las distintas variantes el realce que tiene en condiciones normales y patológicas es muy recomendable y obviamente no hay método que permita reconocer con mayor claridad el compromiso del complejo pezón areola que la resonancia al revés pasa con el pallet que la paciente concurre con una lesión ya demostrada a nivel del complejo pezón areola recordemos que el pallet es una enfermedad que se diagnostica por clínica y por anatomía patológica pero lo que vamos a evaluar con resonancia es el componente oculto por decirlo de alguna manera a nivel intramamario en la mayor parte de los casos no visible por ecografía y mamografía vemos ahí el sector del realce no noblar lineal retroareolar una reconstrucción MIP reconstrucciones axiales a la derecha de la pantalla un corte axial que pasa siguiendo el plano afectado con el realce lineal a nivel retroareolar fíjense como realza el pezón izquierdo con respecto al contralateral y con esta imagen de resonancia podemos ir a hacer un second loop recordar que nosotros solamente clínicamente vamos a ver la punta del iceberg lo importante es lo que está sumergido lo que está profundo sabiendo dónde está sabiendo cómo se distribuye sabiendo cuánto mide podemos reconocer este sector ligeramente hipoecoico con respecto a la grasa esto en condiciones normales si no sabemos lo que estamos buscando probablemente pase totalmente desapercibido en hora 4 o 5 de mama izquierda siguiendo esas imágenes vamos a hacer una biopsia guiada por ultrasonido la anatomía patológica nos va a describir un carcinoma invasor de esa forma se va a poder planificar una cirugía conservadora en forma mucho más efectiva mucho más eficaz mucho más conservadora para la paciente con una anatomía patológica coincidente y con una consecuencia cosmética mucho menor para esa paciente ver multifocalidad fíjense la sensibilidad de los distintos métodos mamografía 37% ecografía 41% resonancia 96 se acompañan el rendimiento de las tres técnicas y díganme si es lo mismo y dan la misma tranquilidad ir al quirófano con un valor o con el otro multicentricidad acá todavía es mayor la diferencia de porcentaje y todavía son más graves las consecuencias de que haya lesión multicéntrica no reconocida la eficacia de la mamografía 18% ultrasonido 9% resonancia 98% esta paciente está llena de lesiones esto que está marcado acá en el óvalo amarillo es un secundarismo a nivel del esterno otra mama en este caso no tan densa con una lesión nodular esta es una mamografía sintetizada a la valoración de Slice por Slice no se veía lesiones satélites tampoco se habían visto lesiones satélites en ultrasonido pero fíjense en resonancia cómo se ven dos nóbulos satélites que como les dije antes cuanto más cerca están de una lesión dominante más probable es que sean patológicas y en este caso las dos fueron patológicas si uno hace un tratamiento conservador concentrado en la imagen nodular dominante probablemente hubiese quedado adentro una o dos lesiones no sospechadas por métodos convencionales esta imagen que ven acá perimameronar es un nebuscutáneo no es una lesión otro artículo en este se evaluó también en forma de metanálisis 50 artículos sobre más de casi 11.000 pacientes en 20% se reconoció enfermedad adicional en casi 6% enfermedad en la mama contralateral en 13% se cambió en forma correcta la conducta a una cirugía más amplia y en un 6% en forma incorrecta a cirugía más amplia siempre los beneficios superan a las decisiones incorrectas otro ejemplo una simetría con una retracción de la mama derecha pero diganme si esta lesión es grande chica dónde empieza dónde termina compromete el peso anareola cuánto mide esta lesión fíjense la resonancia plano profundo medio anterior complejo peso anareola y fíjense en este invento comparando las dos incidencias cráneo caudales para que parezcan el corte del temipaxial fíjense cómo vemos el tumor acá y cómo suponemos que hay algo acá o sea la distinta calidad de información que nos brinda un método comparado con otro a la hora de planificar una cirugía sobre esta paciente en otros casos vemos lesiones que son obvias en métodos convencionales con un área real senobular irregular otros nódulos irregulares pero planos de real senobular también en relación con un componente intraductal extenso con una distribución mucho más extensa y fíjense que acá aparece de vuelta la distribución segmentaria lo de la teoría del lóbulo de Tibor Todd es ese patólogo nórdico que habla de las distintas lobulaciones de la glándula mamaria y la superposición y cómo hay que buscar y concentrarse en hacer este seguimiento otra paciente con un sector mal definido biopsia positiva ahí quedó el clip complejo persona de hora parece tener una fase grasa acá que está respetada pero cuánto mide la lesión acá era palpable realmente la palpación era muy extensa imagen de resonancia imagen axial de resonancia reconstrucción axial de resonancia también comparen la información que tenemos en esta mama compleja muy densa y el grado de información que tenemos con este tipo de imágenes esto es un tipo de realce anular confluyente correspondía a un carcinoma ductal in situ extenso con múltiples focos de microinvasión de vuelta área de realce anular en relación a un carcinoma anular infiltrante planos de realce no anular en relación a un componente interductal extenso asociado fíjense que esto está en el plano medio posterior esto está en el plano medio anterior y están en distintos planos en el corte sagital o sea que si hacemos un tratamiento conservador sobre esta imagen noular es factible que la cirugía no abarque este sector si no es evaluada en forma correcta y se realiza un mapeo completo de la lesión otro caso imagen superficial palpable en el cuadrante inferointerno derecho por mamografía rodeado de grasa no parecen haberle genes asociadas imagen ecográfica un nódulo irregular de márgenes angulados un halo ecogénico perinobular la corona radiada que nos enseñó Mirtha Lanfranchi que la di por ahí es un gusto y un honor que esté escuchando la charla fíjense la resonancia imagen de realce noular y todo un componente no noular extensísimo plano medio posterior realce no noular no reconocido ni mamográfica ni ecográficamente la secuencia es difusión restringe la lesión cae la DC creo que es 0.6 o sea una imagen de alta celularidad del componente invasor asociada a un componente intraductal extenso no reconocido en técnicas convencionales ahí seguimos viendo el área de realce no noular abajo en el centro una adenopatía axilar otro caso esto es una mamografía computarizada un CR adivinamos en el plano profundo una imagen noular irregular y ven algunas calcificaciones asociadas ahí parecen llegar hasta este plano todo lo que sea plano anterior medio retroalular y el resto de los cuadrantes no parece haber otra lesión acá se adivina menos el nódulo pero si se ve las calcificaciones hasta este plano ecográficamente un nódulo irregular de alta sospecha atenuación vean la resonancia independientemente de la adenopatía fíjense el compromiso y la distribución independientemente de que claramente vemos que invade y compromete el plano profundo una imagen de realce noular irregular márgenes especulados patrón de realce interno no homogéneo y una extensión no noular lineal que avanza hacia inmediación del complejo pezón areola comparen la información que da la mamografía en esta paciente y comparen la información que da esta misma paciente con resonancia vean el compromiso del plano profundo vean las características del nódulo vean hasta dónde avanza en el plano sagital y hasta dónde dejamos de ver calcificaciones en la mamografía esta es la misma paciente con la ecografía otro caso área palpable un nódulo dominante claramente identificado pero fíjense la cantidad de patología perinobular que tiene está llena de nódulos satélites y no solamente de nódulos satélites sino que se acompaña de un área de realce no noular lineal que se extiende claramente hasta involucrar el complejo pezón areola o sea nos modifica claramente la técnica quirúrgica para ver invasión de pared son tres ejemplos distintos claramente identificado como el plano pectoral está comprometido por el tumor obviamente la estadificación oncológica de esta paciente se modifica de un momento a otro estas son tablas que nos facilita Julia Camps me parecen interesantes porque ella tiene un sistema cerrado un núcleo cerrado y evalúo comparando dos periodos 2002 al 2007 con el año 2011 viendo la influencia de la resonancia provocando un cambio correcto en la conducta quirúrgica en casi el 90% y un cambio incorrecto en el 13% esta misma estadística esta misma proporción se preservó en el año 2011 o sea una paciente sometida a una resonancia prequirúrgica es mucho más factible que se beneficie en forma correcta que sufra una modificación en forma incorrecta y los cambios en cuanto a la conducta quirúrgica en la mayor parte de los casos también en una proporción similar en el 80% de los casos implicaba una cirugía más amplia y tan solo en el 20% de los casos que fueron modificados requerieron una mastectomía también podemos ver hallazgos extramamarios locoregionalmente que nos pueden llevar a dar alguna información compromiso de la pared por extensión local metástasis externales metástasis hepáticas subtiafragmáticas nóbulos pulmonares subpleurales nóbulos subpleurales obviamente muchos de estos hallazgos no son determinantes y no nos permiten hacer un diagnóstico definitivo pero si nos permiten informar que existe un hallazgo extramamario quien merece un examen específico para tal fin obviamente no es la función del método pero si tenemos que estar alertas a buscarlo adenopatía claramente en este caso si son bilaterales con pérdida de ilio una adenopatía en la cadena mamaria interna plano alto cerca del ángulo de Lewis un compromiso external tanto del manubrio como del cuerpo con un realce patológico altamente compatible con secundarismo en una paciente dentro de un contexto oncológico y ya hablamos de un manejo interdisciplinario pero tenemos que tener muy en cuenta y ser muy autocríticos con respecto a que las limitaciones también son interdisciplinarias obviamente que el imaginólogo puede cometer errores obviamente que el método la resonancia comete errores en cuanto a falsos positivos y falsos negativos pero obviamente muchos de estos problemas pueden surgir del rol que puede ocupar el patólogo y del rol que ocupa el cirujano y muchos de estos errores pueden solucionarse o disminuirse o disminuirse si existe un un continuo intercambio de opinión entre las subespecialidades quiero dar un par de ejemplos una paciente con un nódulo tremendo evidente y obvio en el cuadrante superior y externo con círculo rojo y en el plano retroalular triángulo amarillo un nódulo mucho más pequeño pero también con características sospechosas muy próximo al complejo personal esta paciente por antecedentes personales y familiares muy pesados decidió y solicitó ella una una mastectomía se hizo la mastectomía y la anatomía patológica solamente informaba la lesión más grande es la madre de un compañero mío del colegio entonces me involucré lo llamo al patrón y le digo fíjense en el plano retroalular que hay una lesión que probablemente sea positiva y si no es positiva algo con nombre y apellido tiene que haber reevaluaron el complejo personal y la lesión saltó ¿a dónde voy con esto? no es una crítica a la anatomía patológica sino al sistema en sí o sea el patólogo por ahí recibe en la mesa son 700 gramos de mama no siempre bien reparadas hay que estar muy inspirado el macroscopista de reconocer y de buscar las lesiones y después de hacer los cortes y una mama entera no puede ser nunca evaluada en forma fehaciente y profunda de la misma manera que nosotros tenemos un rendimiento distinto cuando hacemos una ecografía de screening si cuando hacemos una ecografía dirigida de second look lo mismo le pasa al patólogo y el patólogo tiene que recibir la información de la resonancia para saber con qué se puede encontrar qué tiene que buscar y dónde lo tiene que ir a buscar porque si no sabe lo que busca y dónde está tranquilamente una lesión como esta puede pasar desapercibida entonces es muy importante que el patólogo reciba esto y también es importante que el patólogo esté medianamente familiarizado con la interpretación y con la ubicación de la lesión en la resonancia o que si no lo está que nos pregunte y que nosotros lo orientemos es como poner interna a decirle apunta ahí que ahí debe estar de la misma manera que si a nosotros nos muestran un preparado anatomopatológico no entendemos el patólogo tampoco tiene por qué entender esto pero sí tenemos que guiarlo e informarlo para que lo busque porque cambia completamente el resultado y la anatomía patológica definitiva y esto es injusto para la resonancia ¿por qué? porque la última palabra la tiene el patólogo y yo estoy seguro que muchísimos falsos positivos de la resonancia son en realidad falsos negativos de la anatomía patológica o sea son lesiones que el patólogo no ve porque son muy chicas porque son muy sutiles porque la mama es muy compleja y porque el patólogo no en ánimo de criticar no la buscó porque no sabía que la tenía que buscar y no sabía dónde buscarla ni cómo buscarla y obviamente lo que queda como conclusión es que la resonancia sobreinforma y en realidad en algunos casos va a sobreinformar pero en otros casos va a subinformar la anatomía patológica y con respecto al dron del cirujano un ejemplo que involucra la decisión quirúrgica una paciente con un extenso plano de real seno nobular de vuelta a la forma triangular vértice posterior complejo Areola-Pesón con el vértice hacia ese sector íntimo contacto íntimo contacto del realce con el complejo Pesón-Areola o sea yo si fuese mi mamá o si fuese la mamá de una familia hernia le diría no preserven Pesón esta cirugía se hizo en Santa Fe yo no vi la anatomía patológica pero también por intermedio de un ex compañero de la facultad me terminé involucrando le hicieron una cirugía conservando Pesón-Areola un año y medio después la paciente viene con un sector de realce patológico retroaloral inmediato y esto más que una residiva seguramente fue la evolución del componente in situ que tenía originalmente la paciente y pues esta paciente no debió haber preservado el complejo Pesón-Areola con esta extensión de componente in situ que involucraba el complejo Pesón-Areola en el artículo ese que mencioné más atrás sobre el complejo Pesón-Areola claramente marca las distancias que tiene que haber entre el compromiso de realce y el complejo Pesón-Areola para tomar conductas quirúrgicas en este caso entonces podemos que la paciente sea operada a media luz en el medio de un apagón con un celular o con todas las de la ley con todas las luces prendidas a media luz sería como el paciente con abdomen agudo o un tratamiento oncológico en abdomen con la directa abdomen de pie o una mamografía que puede ser muy buena como esta una mamografía digital directa pero negativa esta misma paciente una resonancia en el caso de una telorragia claramente patológica entonces tenemos que tener bien en claro que nunca puede ser negativo saber realmente contra qué nos estamos enfrentando o sea no me digan que es lo mismo entrar al quirófano con una imagen ecográfica o mamográfica o con una imagen que realmente nos dé el tamaño tumoral no descarte multicentricidad multifocalidad compromiso del complejo personal etcétera etcétera pero quizá el problema está en cómo nosotros como imaginólogos estamos comunicando toda la información que nos da la resonancia quizá lo estamos haciendo mal quizá lo estamos mostrando mal y cómo también se está usando esa información por parte del cirujano y por parte del patólogo y es por eso que es muy importante integrar toda esa información yo creo que hoy por hoy en lo personal un familiar mío no permitiría que entre nunca un quirófano sin una resonancia frictibúrgica pero soy consciente de que estamos en un entorno que no todo el mundo puede tener eso entonces tenemos que hablar de lo que es el estudio personalizado de la paciente y que no es lo mismo determinado tipo de paciente que otro subgrupo de paciente no hay talle único para el tema diagnóstico sino que esto tiene que ser personalizado según la demanda de cada paciente y tenemos que hablar de medicina personalizada y por eso a la hora de indicar una resonancia pre quirúrgica dado que nuestro sistema no permite que todo el mundo acceda lo cual a mi entender debería ser así tenemos obviamente un espectro de pacientes en un extremo tenemos una paciente de 75 años con una mama predominantemente grasa ACRA y un carcinoma tubular de 5 milímetros luminal A esa paciente es muy probable que la resonancia nos aporte poco en el otro espectro tenemos una paciente de 35 años lactancia carcinoma triple negativo parenquima extremadamente denso ACRD y carcificaciones en otro cuadrante bueno obviamente esa paciente si sería mucho más beneficiada en los papeles y previamente a una resonancia ¿qué tenemos que evaluar? ¿cuáles son los factores que nos inclinan a solicitar una resonancia? si listología refiere un carcinoma alobrillón infiltrante si existe intención de hacer radioterapia parcial pacientes que tengan alto riesgo o antecedentes familiares muy importantes si existe discrepancia en el tamaño tumoral mediante distintos métodos diagnósticos si existen dudas adicionales en los exámenes convencionales o sea áreas o hallazgos además del positivo que nos generen algún tipo de dudas si tenemos dudas en invasión de paredes del complejo pesón aleola si estamos frente a un carcinoma oculto si es una enfermedad de Paget si tenemos sospecha de un carcinoma ductal in situ extenso dentro de lo que es lo molecular fundamentalmente si la lesión tiene marcadores que hablan de un HER2 o de un triple negativo menos probablemente un luminal B y en último término un luminal A obviamente hay que mezclar todos estos ingredientes según cada paciente particular y obviamente la mama densa fundamentalmente la mama extremadamente densa ACRD y en menor medida ACRC y también la edad a menor edad mayor ensañamiento diagnóstico en el buen sentido de la palabra tenemos que tener para ir terminando perdón si se hizo extenso y aburrido recordar que la resonancia va a ser el método con mayor exactitud acerca del volumen tumoral la importancia que va a aportar para hablarnos del carcinoma intraultal extenso para evaluar compromiso del complejo areola-pesón de la pared lesiones multicéntricas multifocales el impacto que trae esto en la planificación quirúrgica obviamente nos puede demandar un poco de tiempo obviamente va a generar costos pero en una paciente ocológica realmente el costo que tiene la resonancia me parece que es despreciable tenemos en cuenta la cantidad de resonancia de rodilla que hacemos para ver el grado de condromalacia patelar de paciente deportista del sábado a la tarde o sea realmente no se puede negociar eso obviamente todos los hallazgos adicionales tienen que ser confirmados por métodos convencionales en el caso de ser necesario por biopsia para evitar falsos positivos siempre integrando las modalidades o sea no sirve de nada una buena resonancia si no la integramos con una buena mamografía y una buena ecografía siempre integrándonos con las especialidades fundamentalmente con los patólogos y los ginecólogos tener en cuenta que los beneficios superan a las limitaciones o sea pónganse en el paciente tienen un sarcoma de miembro inferior izquierdo hay un método que les va a permitir bien la extensión es factible que ese método mejore las chances de hacer una cirugía en forma más precisa y es mucho menos factible que lo haga en una forma menos precisa yo creo que nadie dudaría en que se quiere someter a ese método bueno lo mismo pasa con la resonancia en nuestro medio seleccionar los pacientes siguiendo las variables que comentamos y creo que no está en discusión el impacto individual de que puede recibir una paciente y el beneficio de ser exploradamente una resonancia de mama pre quirúrgica pero si obviamente tenemos que discutir el alcance poblacional y saber que hoy por hoy en nuestro medio no el 100% de los pacientes que van a cirugía pueden ser sometidas a una resonancia pre quirúrgica por una cuestión de logística esta creo que es la última antes de despedir me pasará las preguntas los invito a todos en nombre de la junta de CIVIN a dos encuentros que vamos a tener el miércoles 12 y el 19 de agosto a las 19 horas de Argentina van a acá figura el meeting y el password esto lo pueden ver en el Instagram en la web o en el Facebook de CIVIN esto va a estar habilitado para acceso directo esos dos días media hora antes vamos a hacer dos jornadas el primer miércoles miércoles 12 con la doctora Santiago que es del Anderson va a hablar sobre estadiaje de cáncer de mama después el doctor Fernando Collado Mesa que es del Jackson Memorial de Miami sobre calcificaciones arteriales mamarias y el segundo encuentro el 19 de agosto la doctora María Martínez Galvez que es de Murcia la actual presidente CIVIN va a hablar sobre el seguimiento con resonancia de pacientes con cáncer de mama y después Julia Camps que es la actual presidente de Usovi y todas las conocemos va a hablar sobre la evaluación interoperatoria de la pieza quirúrgica bueno nada más por mi parte quedo a disposición de todos por si quieren hacer alguna consulta comentario y bueno agradezco a todos la presencia y a Rubén y a Federico Telmo la invitación muchas gracias bueno muchísimas gracias doctor por una excelente charla como siempre ahí empezaron a llegar ya las felicitaciones y algunas preguntas llegamos a tener más de 300 conectados en simultáneo mientras dejamos que el doctor tome un poco de agua hago un pequeño anuncio que me olvidé la semana pasada después de cada webinar muchos nos preguntan por las charlas grabadas o por más información sobre este webinar todo esto lo pueden encontrar en nuestra página de LinkedIn así como también más información sobre imágenes mamarias de forma que ahí Ignacio va a enviar el link para que los que quieran puedan puedan dar el follow habiendo dicho eso comenzamos doctor con las preguntas la primera que creo que después fue respondida durante la presentación es si usted recomienda resonancia en el 100% de las pacientes con diagnóstico de cáncer si creo que fui claro en el sentido de que en lo particular creo que lo dije así que no permitiría que un familiar mío entre a a una a una cirugía mamaria sin una resonancia previa pero que soy consciente de que por cuestiones de logística de cobertura en salud y demás no todo el mundo puede hacerlo y bueno para eso está la selección esa que dimos con los factores de riesgo en mayor o menor grado para seleccionar estratificar el riesgo de cada paciente en particular y ver realmente cuáles son las más beneficiadas por una resonancia prequirúrgica clarísimo sí creo que la pregunta había sido antes que ese slide pero bueno valió la pena responderla después la doctora Tatiana Muñoz preguntan en pacientes premenopáusicas ¿pospone la fecha de la resonancia según la fecha de la última regla? nosotros ahora en lo particular no estamos manejando la fecha de la segunda semana que era lo que se hacía históricamente lo hacemos en cualquier momento considerando la fecha de última menstruación en algunos lugares lo hacen siempre pero en otros lugares en los casos de diagnóstico ya sabido de cáncer de mama y si está planificando una cirugía tampoco lo hacen o sea sería yo diría que no debería hacerse para no prolongar el mes ese que yo decía que se aconsejaba como ventana entre el momento del diagnóstico y la cirugía también esto es poco académico pero muy práctico quizás mucho depende también de la experiencia de cada uno en el método por ahí si hace poco que la hacen y si sienten alguna inseguridad y si pueden en el buen sentido de la palabra negociar con la paciente y con el ginecólogo el momento del ciclo y si se sienten más seguros por ahí se podría sugerir que al principio lo hagan pero la verdad que hoy por hoy no lo estamos haciendo lo hacemos en cualquier momento del ciclo perfecto clarísimo doctor después la doctora María Eugenia Fortuny preguntan ¿cuál es su experiencia de resonancia preoperatoria en pacientes con diagnóstico de cáncer de mama en el primer mes postparto? ¿cuál es mi experiencia? son pocos los casos que hemos visto pero obviamente tiene la complejidad del realce de fondo que tiene la mama en ese estado obviamente no es contraindicación para hacerla no es contraindicación la lactancia hay que hacerle igual pero sí es un estudio más complejo porque es una mama que se prende fuego con el gadolinio por cuestiones fisiológicas y normales tenemos que estar muy atentos al realce de fondo en ese caso hay que apoyarse quizá mucho si están acostumbrados a evaluar la mama en el segundo minuto a evaluarla en el minuto 1 que es cuando van a tener menos ¿cómo se llama? menos realce todavía y también en la difusión o sea es un estudio más complejo pero hay que hacerla porque aparte es una paciente que por edad por recién nacido y porque seguramente tiene una variante agresiva merece un buen mapeo prequirúrgico perfecto clarísimo después tenemos dos preguntas relacionadas de la doctora Analia Lehmann y la doctora Andrea Venti que preguntan acerca de la comparación entre tomosíntesis y resonancia la doctora Analia Lehmann pregunta si sigue siendo más sensible la resonancia y la doctora Andrea Venti pregunta cuál es la comparativa entre los dos métodos ¿pero en qué contexto sería? ¿no? lo preguntan en general una de ellas pregunta por la sensibilidad no, bueno la sensibilidad global es mayor la de la la de la resonancia pero obviamente si estamos hablando de método de screening no podemos hacer screening poblacional o oportunista a toda la población con resonancia porque es impracticable o sea el screening tiene que ser realizado con una mamografía de primera calidad y siempre que sea posible mamografía digital directa y si es posible tenemos el acceso con tomosíntesis o sea ese es el control rutinario de toda paciente y esa es la puerta de ingreso y es un embudo ¿no es cierto? solamente un grupo menor de pacientes va a terminar en una resonancia pese a que la sensibilidad obviamente es mayor es una pregunta por ahí que no puedo responder sí o no no sé si quedó clara perfecto como síntesis es el método masivo por decirlo de alguna manera y correctamente seleccionada solamente algunas pacientes van a terminar en un método como la resonancia que solamente tiene que ser preservado en casos muy puntuales y muy bien indicados clarísimo después tenemos un par de preguntas acerca de mamografía con contraste y si en su opinión podría reemplazar a la resonancia yo no hago mamografía con contraste todavía tengo tengo dudas con respecto a eso sobre todo con la resolución espacial con la resolución anatómica que tiene y también no otra vez hablaba con la doctora Moreno al respecto en general mucha gente que he escuchado hablar de de mamografía con contraste no hace resonancia y tiene como un sesgo para mí de no manejo de resonancia y entonces no no me parece comparativamente útil por la misma manera que yo no doy mi opinión porque yo no hago mamografía contractada y no me siento en condiciones de comparar dos métodos siendo que hago uno solo creo que hay que esperar trabajos importantes con un diseño de una logística importante para evaluar realmente qué método tiene mayor superioridad con respecto al otro y cuáles serían las indicaciones puntuales de cada uno yo por ejemplo estoy muy atento y ansioso en el buen sentido de la palabra de lo que pueda llegar a decir Julia Camps hará tres cuatro meses que está con con mamografía contrastada y ella es una usuaria histórica de de resonancia es una persona que a mi entender más sabe de resonancia así que me interesa muchísimo saber su opinión con la mamografía contrastada porque me parece que va a tener realmente la información como para comparar los dos métodos frente a frente o sea no quiero opinar porque no no manejo contrastada y me parece poco serio que que lo haga perfecto creo que está respondido después tenemos un montón de preguntas doctor creo que no teníamos no teníamos mucho límite con el tiempo mucho apuro ¿correcto? no hay problema no hay problema pregunta Mel la doctora pregunta si recomienda en pacientes menores de 30 con mama densa con quistes resonancia antes que mamografía menores de 30 solamente con mama densa me parece si no tiene un estudio de riesgo preciso me parece que no si tiene antecedentes familiares muy muy pesados yo lo que haría es una consulta una cuantificación de riesgo y si entra en una población de alto riesgo si estaría indicada la resonancia anual pero simplemente el tener mama densa y tener quistes per se no es una indicación de resonancia hoy por hoy Argentina 2020 lo cual no quiere decir que quizá pronto con protocolos abreviados sea un método más masivo hoy me parece que en el buen sentido de la palabra me parece exagerado estaríamos haciendo resonancia todo el día a chicas jóvenes con mamas densas para encontrar muy poca patología realmente importante como afortunadamente aparece en una población tan joven excelente está claro la doctora Cilia Farías pregunta considera que sería necesario marcar la extensión del compromiso por resonancia por ejemplo en un in situ extenso aplican algún tipo de marcaje por resonancia si lo requiere el cirujano o el patólogo si creo que ante sospecha de una lesión in situ la resonancia va a delimitar la lesión y la extensión mucho más que cualquier otro método en general hemos puesto muy poco arpón bajo resonancia sino que se hace una o sea esos pacientes esos dos ejemplos que marqué de in situ extenso son pacientes que van a denomastectomía y no hace falta marcar nada y cuando la lesión es un componente intraductal extenso asociado a lesiones invasoras se usa la marcación de las lesiones invasoras y usa como reparo esas lesiones invasoras para saber cuál es la extensión del componente in situ pero no suele hacerse en forma independiente perfecto clarísimo tenemos un par de preguntas más Paula pregunta como imaginólogos en qué momento podemos sugerir la resonancia pre quirúrgica al mastólogo porque sería el médico tratante al que hay que convencer en este caso en qué momento sí yo creo que la mejor forma de convencernos es con buenos resultados y mucho diálogo y mucho esto y comunicar los resultados y que estén al tanto de los resultados e ir más allá del informe muchas veces yo creo que el informe escrito y las placas por más que les mandemos placas y el CD no alcanza creo que hay que involucrarse mucho más allá sobre todo en casos complejos por ejemplo como el que marqué recién de que no se veía la lesión retroagular y que hay que involucrarse con el patólogo e insistirle que lo busque en general es resistido en general es un método resistido por parte del patólogo por parte del mastólogo yo creo con todo respeto que la resistencia surge en algunos casos y en algunos casos ellos mismos lo han reconocido por desconocimiento del método pero no por ignorancia o por falta de estudio sino porque estamos en desigualdad de condiciones en cuanto a la información la mamografía sobre todo en la mamografía original la misma placa que veíamos nosotros en el negatoscopio era la misma placa que recibían ellos y la diferencia entre que uno vea más o menos era el negatoscopio la lupa o la experiencia ahora a medida que los métodos se han complejizado ya sea tomosíntesis sintetizada o resonancia el valor real del estudio se obtiene sentado en la workstation y esa información es imposible trasladársela al derivante en un informe y en una placa y creo que por eso en una placa puse que creo que estamos fracasando un poco en la forma y en el mecanismo de informarle al médico tratante lo que estamos viendo y ahí se pierde mucho creo que lo llenamos de imágenes y no son imágenes lo suficientemente claras para que ellos puedan planificar la cirugía en forma fehaciente yo creo que es un trabajo lento engorroso y paciente a paciente y yo en general los pacientes que más casos me mandan los pacientes no los médicos que más casos me mandan para resonancia prequirúrgica son aquellos pacientes que han tenido buena experiencia con estudios previos o sea yo creo que en el buen sentido de la palabra hay que hacer buena letra que ellos valoren la utilidad de la resonancia que se hagan amigos y que sepan aplicarle y que sepan leer lo que nosotros les decimos perfecto clarísimo doctor está respondida tenemos varias varias más la doctora Sofía Leyser pregunta ¿a cuántos centímetros de la lesión se considera comprometido el complejo Areola-Pesson? Bueno independientemente de lo que se ve por resonancia que es muy variable algunos hablan de 10 y otros hablan de 20 milímetros dejar muy en claro que el reconocimiento anatomopatológico intraquirúrgico tiene que ser realizado sí o sí pero en general se habla de entre 10 y 20 milímetros hay distintos trabajos de la misma manera que los límites de una pieza quirúrgica están en discusión también están los límites y la extensión imaginológica y la proximidad con el complejo Pesson-Adeo todo ese tema está muy bien desarrollado en el artículo ese de Pesson del 2019 perfecto si quieren ir para atrás en los slides recuerden que van a tener las charlas grabadas y poder volver a ese slide que quedó ahí atrás la doctora Tatiana Muñoz doctor pregunta ¿cuál cree usted que es la verdadera utilidad de la secuencia de difusión en la interpretación final de las lesiones? yo creo que es fundamental y que tiene un peso importantísimo o sea yo leí de la resonancia multiparamétrica o sea lo morfológico el realce las curvas y la difusión creo que el análisis morfológico de contorno y el patrón del reto interno son las variables más importantes a tener en cuenta ante cualquier lesión seguida de la difusión y después vienen las curvas yo en lo personal estoy dando cada vez más relevancia a la difusión y no a las curvas creo que obviamente la difusión tiene que ser leída en forma integrada con el resto de la información morfológica sabemos que hay lesiones que pueden dar falsos positivos y falsos negativos en la difusión pero creo que un buen protocolo de resonancia hoy por hoy es obligatorio que incluya una secuencia de difusión es más los protocolos abreviados que nosotros hacemos incluyen una secuencia de difusión me parece que es imprescindible usarla sobre todo lo que yo digo es que es como si se quiere como una segunda opinión porque es un mecanismo de lectura y de interpretación que es totalmente distinto al del realce y eso es lo que lo hace para mí tan útil o sea la resonancia fundamentalmente a la hora de ver patología oncológica muestra realce muestra reforzamiento mientras que la difusión muestra celularidad y no siempre van de la mano entonces me parece muy bueno porque hay lesiones que pueden estar muy vascularizadas otras no y bueno con ese juego creo que tenemos una información que más que sumar multiplica correcto está respondido acá tenemos otra que es sobre resonancia pero no específicamente prequirúrgica la doctora María Eugenia Zavala pregunta ¿está indicada la resonancia ante la presencia de microcalcificaciones sospechosas de mamografía sin densidad del paréntesis adyacente? no no como primera opción o sea sería en el manejo de calcificaciones hay trabajos muy interesantes que hablan de un valor predictivo negativo muy muy alto o un arrezo negativo con relación a las calcificaciones si realmente tenemos un falso negativo es más factible que sean calcificaciones asociadas a un carcinoma intrauctal de bajo grado lo cual sería relevante pero si las calcificaciones son biopsiables el diagnóstico se pone con una biopsia y no con una resonancia distintos si tenemos por ejemplo distintos grupos cálcicos y no sabemos cuál biopsia ni no podemos hacer al paciente una biopsia de seis grupos cálcicos y queremos ver si alguno es más relevante que otro o ver si tiene alguna lesión asociada subyacente a las calcificaciones pero calcificación sospechosa paso siguiente biopsia y no resonancia perfecto vamos con una última doctor del doctor Juan Carlos Rodríguez Agostini pregunta en el caso de una paciente que no tiene mama densa y en la que la mamografía y el ultrasonido nos han permitido descartar multifocalidad y multicentricidad ¿es necesaria siempre la realización de la resonancia de mamas en caso de que tengamos planificado realizar una cirugía conservadora? bueno ahí volvemos a lo de siempre en forma taxativa y tomando el pie la letra si es necesaria siempre latinoamérica 2020 yo diría que no si fuese la mama de mi mamá yo diría que sí por lo que vimos antes o sea el porcentaje de detección de multifocalidad y multicentricidad que da la resonancia es duplica el de la mamografía y la ecografía y en la pregunta yo la estoy leyendo dice nos han permitido descartar multifocalidad y multicentricidad realmente hoy por hoy la ecografía y la mamografía vimos muchos ejemplos hoy que así lo demuestran más que decir no tiene multifocalidad no tiene multicentricidad nos permite decir no veo multicentricidad no tiene multifocalidad o sea realmente no lo descarta 100% o sea el valor predictivo negativo del arreso con respecto a esas dos modalidades es superior ahora si la mama es una CRA vuelvo al ejemplo de antes o sea totalmente adiposa es un tubular muy chiquito en una paciente aniosa los marcadores dan un A no me parece desaprensivo que esa paciente vaya a cirugía con una planificación de cirugía conservadora pero siempre vamos a tener el juego esa mama es totalmente adiposa o es heterogéneamente densa o tiene alguna simetría no es una respuesta que se puede dar al todo nada entiendo que en la práctica si la mama es totalmente adiposa y no hay sospecha de lesiones coexistentes sería pasible una cirugía conservadora sin necesidad de resonancia a mí me gustaría que si fuese la mama mía me hicieran antes una razón clarísimo doctor una buena pregunta para cerrar porque va de la mano de las de las conclusiones de la charla de nuevo le vuelvo a agradecer y agradezco a todos los todos los participantes tenemos ahora habiéndonos extendido unos 20 minutitos tenemos 200 personas conectadas eso muestra el interés que hay en la charla le agradezco mucho nuevamente de parte de todo el equipo de access y de todos los participantes que están mandando sus felicitaciones por el chat y bueno los esperamos la semana que viene a todos para la charla de la de la doctora Lucrecia Valarino muchas gracias doctor gracias a todos y un saludo desde Rosario adiós buenas noches a todos adiós